Hola amigos, buenas noches, yo soy Germania Rodríguez. Hoy es martes 17 de marzo y esto es FDP Noticias. Hoy me acompaña desde Costa Rica, Joel Álvarez. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí desde el Parque Central de la Juela en Costa Rica, esta que es la segunda ciudad más importante del país y como podrán ver, muy poca gente a esta hora aquí en el parque. Normalmente hay más. Yo, a ver, lo recuerdo mucho más lleno normalmente, pero en este estado de emergencia en el que nos encontramos parece que es bastante la gente que ha decidido acatar las indicaciones de las autoridades. Wow, impresionante cómo están las calles alrededor del mundo vacías gracias a esta crisis. Y bueno, hoy, como los días anteriores, les vamos a informar de cómo el mundo está lidiando con esta crisis del COVID-19. Vamos a ver los datos más recientes. A nivel mundial ya se presentan más de 197.000 casos alrededor del mundo y casi 8.000 muertes. En realidad, impresionante cómo han crecido estas cifras mientras pasan los días, ¿no, Joel? Sí, es muy impresionante. Ahora, creo que hay una noticia que ha estado circulando en redes sociales y que es importante detallarle al público porque probablemente ya la hayan escuchado. Y dice que China dice haber desarrollado con éxito la vacuna contra el coronavirus y se prepara para su producción a gran escala. Esto lo que significa, y yo estoy aquí leyendo el artículo que publicó Infobae, es que el Ministerio de Defensa ha autorizado las pruebas en humanos de esta vacuna. La vacuna aún no está en circulación, aún no se produce masivamente, pero por lo menos ya se ha autorizado las pruebas en humanos. Entonces, ante el panorama que nos estás diciendo del aumento de los casos, yo creo que es una buena noticia que esta vacuna experimental de momento ya haya sido aprobada para su uso en humanos en China. Ayer hablábamos de cómo en Estados Unidos iban a ser las primeras pruebas. Bueno, aquí ya están a punto de pasar a los humanos, lo cual parece un gran paso. Sin duda alguna, esperamos que esa vacuna pueda salvar muchas vidas en los días tan duros que nos toca vivir próximamente. Pero bueno, empecemos ya a hablar de las noticias alrededor del mundo. Vamos a comenzar en Italia, que es el país dentro de Europa con más casos del virus. Es la zona roja en Europa de esta crisis. Según los últimos datos, el país presenta más de 26.000 casos del virus y al menos 2.500 fallecidos. Hoy el gobierno italiano puso en marcha un gran paquete de ayudas para frenar los efectos económicos de esta crisis. El gobierno concretó este lunes su plan de 25.000 millones de euros, de los cuales 10.000 irán al sector laboral y 30.500 a la sanidad. Las últimas semanas han golpeado mucho la economía de este país y su sector financiero. La bolsa de Milán cayó hasta un 8% el lunes y hace una semana llegó a perder hasta el 17%, estableciendo así el peor resultado de su historia. Como parte de estas medidas a implementar, el Estado italiano también prohibirá los despidos durante las próximas ocho semanas y se hará cargo de los eventuales subsidios. También se mantendrá como prioridad pagar las horas extra del personal médico durante esta pandemia. Además, empiezan a escasear las camas en los hospitales para atender a los pacientes, por lo que se ha decidido que los hoteles podrán funcionar como hospitales si fuese necesario. Las autoridades públicas tendrán a su disposición también las infraestructuras de la sanidad privada. Por otra parte, se espera la posibilidad de unos cheques babysitter de hasta 1.000 euros para familias que deban dejar a sus hijos bajo el cuidado de un tercero mientras van a trabajar. Adicionalmente, los padres de menores de 12 años que no puedan optar por el teletrabajo podrán solicitar hasta 15 días de baja, pagada por el 50% y pudiendo pedirla de forma alternada entre ambos progenitores. Ahora, si los hijos tienen entre 12 y 16 años y tampoco pueden optar por trabajar a distancia, tendrán derecho a quedarse en casa sin sueldo y sin la posibilidad de ser despedidos en los próximos dos meses. También aplazarán los pagos de impuestos y los trabajadores autónomos tendrán una indemnización única de 600 euros. Los trabajadores que no puedan ir a trabajar y no cobren podrán recibir una ayuda de hasta 1.000 euros. Además, se suspenderán los pagos de las hipotecas de la primera vivienda en los próximos 18 meses si declara una baja de al menos el 33% de la facturación. Sin duda alguna, estas son grandes medidas que están tomando todos los gobiernos alrededor del mundo, incluyendo al de Italia, que tiene que ayudar a su población, que mucha gente no sabe cómo va a sobrevivir económicamente esta situación. Exacto, porque el impacto de salud ya es más que evidente, pero el impacto económico va llegando poco a poco a cada país. Aquí en Costa Rica también se están estudiando diferentes medidas económicas, ya fueron aprobadas algunas, pero es que hay que pensar en muchas cosas. En un país como Costa Rica, por ejemplo, donde la informalidad es tan alta, casi un millón de trabajadores, entonces lo que significa esto, no poder trabajar en muchos casos, no poder ganar, por ende no poder pagar créditos, alquileres, salarios, es una situación muy difícil que se replica en mucha mayor escala en otros países del mundo. Entonces, estas medidas que toma Italia y como vamos a ver en este programa, otros países que están estudiando también cómo ayudar o cómo evolucionar en esta crisis, yo creo que van a impactar positivamente a sobrellevar los efectos de una crisis que no sabemos cuánto va a durar. Así es, Joel, particularmente aquellos que trabajan por hora o por propina están sumamente preocupados por la situación actual y bueno, gracias a Dios los gobiernos federales alrededor del mundo están intentando ayudar a estas personas. Sí, bueno, hay que hablar del caso español, por ejemplo. En las últimas 24 horas ha habido 1.987 nuevos contagios, esto quiere decir que se suman a la cifra que les presentábamos ayer y 182 fallecimientos. Les estoy hablando únicamente de lo que pasó en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total a 11.178 infectados y 491 muertos, según las cifras que han sido difundidas este martes por el Ministerio de Sanidad. Madrid sigue siendo la región española más afectada, con un 43% de los casos nacionales. Efectivos militares, y esto es importante, se siguen desplegando por el conjunto del país para ayudar a aplicar la cuarentena a nivel nacional y hoy se incorporaron ya al operativo Nuevas Unidades del Ejército y de la Infantería. Un total de 1.820 soldados están patrullando ya en 28 ciudades. En Madrid, la policía multó a 199 personas y detuvo a otra por no respetar la cuarentena. Ahora, esto que estamos viendo es la frontera con Francia, es el paso de la Junquera, que es uno de los puntos fronterizos más importantes de España. Recordemos que en el espacio Schengen, en Europa, estas fronteras no tienen controles, la gente pasa como si nada. A partir de ahora, bueno, España ha restablecido el control en las fronteras, únicamente pasan ciudadanos españoles o residentes o personas que tengan motivos de fuerza mayor. Y sobre este último punto, de que la policía multó a 199 personas y detuvo a otra por no respetar la cuarentena, seguramente a quien le va a ir peor es a la de la cuarentena, porque la multa por una falta a la sanidad pública puede llegar hasta los 600 mil euros. Sí, yo creo que España es uno de los países que intenta tomar con mayor seriedad el impacto de esta crisis y aún en la seriedad, y yo creo que eso es lo que hay que rescatar también, hay espacio para la espontaneidad. Sí, bueno, los españoles siguen tratando de distraerse adentro de sus casas. Ayer les mostrábamos un video de cómo en España los vecinos lograron jugar bingo con sus vecinos desde los balcones. Pues esta creatividad de los españoles no nos deja de sorprender. Ahorita les vamos a mostrar un video de unos edificios donde se pusieron a jugar el tradicional veo veo. Vamos a ver. Una cosita que empieza a volar aburrimiento. Guau, me encanta eso. Ahí sí se siente el sentimiento de comunidad del que hemos hablado, que esta crisis nos ha sentido, nos ha mostrado que en realidad todos estamos conectados y estamos aquí juntos siempre. Sí, sí, yo no sé si en todos los países será así, por lo menos en España y en Italia, que son como la raíz de nosotros los latinos, hay muchos rasgos de eso, ¿no? De cercanía, aunque normalmente, hay que decirlo, en estos países de Europa ya los vecinos ni se relacionan, no tienen mucho contacto unos con otros, en muchos casos, no voy a decir que en todos, pero es, por lo que he visto, es lo general. Ahora, bueno, este tiempo les obliga a intentar convivir de alguna manera, yo creo que se están divirtiendo. Bueno, definitivamente, Joel, y la creatividad de estos españoles no tiene límites. Ayer apareció en un barrio un superhéroe quien llevaba consigo algo muy necesario para esta cuarentena. Veamos. ¡Vamos! El Batman cargando papel higiénico. Sí, 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 ahora yo, es más, tuve que haberles pasado este video, o sea, los vamos a poner mañana si ellos quieren el programa, porque ayer fui al supermercado y eso del papel higiénico está pasando en todas partes, yo nunca había visto algo parecido, o sea, los anaqueles aquí en Costa Rica, en los supermercados principales, vacíos en la parte del papel higiénico, también en la parte del arroz, porque aquí se come muchísimo arroz, los frijoles también, y entonces el caso del Batman me iba a llamar la atención, porque claro, hasta efecto musical tenía. Buenísimo, bueno, sí, Joel, nunca había visto algo como esto, porque es de Costa Rica, pero desafortunadamente, yo ya he visto muchísimas peleas por papel higiénico en mi país, Venezuela, desafortunadamente. Nosotros es novedad, y de hecho yo veía a todo el mundo ayer con los celulares, y en esto hay que documentarlo, porque quién sabe cuánto va a durar y cuándo vuelva a pasar, entonces yo creo que, bueno, ahorita en Costa Rica la gente está reaccionando por la novedad. Vamos a hablar, si te parece, de las medidas económicas que está tomando también Estados Unidos ante esta crisis, porque antes hablábamos de lo que estaba implementando Italia, pero ahora es Donald Trump que va a intentar obtener la aprobación del Congreso para una serie de medidas económicas para los ciudadanos. Se trata de un país, Estados Unidos, que ya presenta un índice de contagio bastante alto, 6.349 casos que están repartidos a lo largo de todo el país, ya en todos los 50 estados. El proyecto contempla el envío de pagos en efectivo, y esto es interesante, a los estadounidenses durante las próximas dos semanas, para asegurar que los ciudadanos tengan algo de dinero en el bolsillo rápidamente. Según lo explicó el secretario del Tesoro, Steve Nunes, el presidente Trump ordenó que se permita el aplazamiento del pago de impuestos hasta el 15 de abril, sin que se cobren intereses o multas por los próximos 90 días. Las personas pueden diferir hasta un millón de dólares y las empresas hasta 10 millones de dólares en este pago de impuestos. El secretario del Tesoro dijo que esto inyectará unos 300 mil millones de dólares a la economía. En el caso de sectores como los restaurantes, los estados del país permitirán que los mismos operen, pero solo con entregas de comida a domicilio o a través de pedidos por aplicaciones de Internet para favorecer el distanciamiento social, que este es el término que se ha empleado en Estados Unidos. Por otra parte, hoy el Washington Post publicó un reportaje en el que denuncia que a finales de febrero una empresa que está emergiendo en Berlín, Alemania, produjo 1.4 millones de pruebas para el coronavirus con el fin de enviarlas a diferentes países. Sin embargo, el gobierno estadounidense la rechazó diciendo que ellos podían fabricar sus propias pruebas. No obstante, han pasado los días y el gobierno estadounidense enfrenta la vergonzosa marca de ser uno de los países menos eficientes en evaluar a los pacientes sospechosos de tener el virus. ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece este caso? Sí, Joel, esa noticia es sumamente importante. Durante estos días los norteamericanos hemos estado viendo el comportamiento del presidente Trump, que empezó muy relajado, diciendo que este virus se iba a desaparecer en cualquier momento. Y Trump ha cambiado su tono en los últimos días. De hecho, hoy me impresionó verlo en la conferencia de prensa en la Casa Blanca. No se veía tan bronceado como siempre se ve, se veía preocupado. Yo no estoy segura y la mayoría de los norteamericanos creo que no estamos seguros que el gobierno federal hizo todo lo que debió haber hecho para proteger un país tan grande y con una población tan alta como este. Yo creo que esperamos más de los Estados Unidos. ¿No te parece? Sí, yo creo que con la capacidad que tiene Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos hay muchas medidas que podrían haberse tomado con mayor antelación. Pero hay algo que no se le va a quitar nunca a Trump y es esa imprudencia que lo caracteriza y ha provocado un nuevo conflicto diplomático vía Twitter y en este caso es con China por haberse referido al coronavirus como el virus chino. Esto, según muchos, significa un rasgo xenofóbico. En sus diversas comparecencias ante la prensa, durante esta crisis, el presidente ha acusado a China de haber sido el responsable del avance de este virus y después a Europa. Sin embargo, en este tuit lo que dijo fue Estados Unidos apoyará con fuerza a aquellas industrias como las aerolíneas y otras que se ven particularmente afectadas por el virus chino, seremos más fuertes que nunca. Dijo el presidente el lunes, ayer por la noche en Twitter. Esto ha provocado la indignación del régimen chino e incluso ha retirado la acreditación de periodistas estadounidenses en ese país. Por otra parte, entre las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense está la cancelación de las fiestas de San Patricio, que esto es súper típico y además esta medida ha sido adoptada también por el gobierno del Reino Unido y de Irlanda. ¿Qué te parece? Lo de San Patricio es súper importante. De hecho, en la ciudad de Nueva York, una ciudad con mucha gente que son descendientes de Irlanda, esta es una de las celebraciones más importantes del año y no se había cancelado, creo, por más de 50 años. Así que esto muestra cuán seria es la situación. Así es. No me cabe duda de la seriedad que tiene porque cuando entra en momentos tan importantes, tan íntimos, tan tradicionales de las personas, es porque en efecto tiene una seriedad importante. Aquí yo recuerdo, en esta Catedral de la Juela, en el año 2009 con la pandemia del H1N1, hay una peregrinación muy tradicional que se hace a la Virgen de Los Ángeles, en Cartago. En ese año, normalmente Costa Rica para ese momento tenía como 4 millones de habitantes y 2 millones, o sea, la mitad del país hace esa peregrinación. Y en ese año se canceló por la pandemia y entonces aquí, en la Catedral, trajeron la imagen de la Virgen de Los Ángeles, que está normalmente en la Basílica de Cartago, y la gente de la Juela pudo recibirla. Son parte de esas medidas, como te digo, de una tradición que tiene que verse modificada por una pandemia como esta. Así es. Bueno, y desafortunadamente no todos los eventos planeados han sido cancelados. Un ejemplo de esto son las elecciones primarias del Partido Demócrata, que fueron hoy aquí en la Florida y en otros estados como Arizona. Bueno, yo les puedo contar mi historia personal como una votante aquí en Florida. Yo voté en Miami-Dade hoy y me preocupó un poco lo que vi porque vi personas, ahí está, la prueba de que fui a votar. Los voluntarios que estaban trabajando en mi centro de votación, la mayoría eran personas de más de 70 años, diría yo, y no tenían tapabocas, no había ningún tipo de protección. Yo creo que fue una irresponsabilidad tener a esas personas de mayor edad trabajando unas elecciones en un momento como el que estamos viviendo. Yo creo que sí, fue una imprudencia, pero a ver, yo creo que el proceso electoral, de hecho, me pareció que, bueno, fue en dos comunidades autónomas en España. Las elecciones han tenido que ser suspendidas de plano porque no se sabe cuándo van a poder recuperar la normalidad y el calendario electoral. A mí me parece, eso es lo sensato, porque cómo puedes garantizar unas elecciones en realidad justas y libres cuando parte de la población tiene miedo de salir a votar. Entonces, es algo que hay que considerar. Pero, por cierto, también les quiero mencionar, ya a esta hora tenemos los resultados de al menos Florida. Joe Biden le está ganando al socialista Bernie Sanders por más de 30 puntos. Y yo creo que parece que efectivamente el día de hoy se acaban los sueños de la Casa Blanca de Bernie Sanders. Ojalá, ¿no? El voto es secreto, Jovel. Bueno, hay mucho que analizar sobre eso, pero yo creo que se sale del tema que tenemos que tocar acá, pero yo creo que vienen días interesantes también en la política estadounidense. Así es, y eso lo tocaremos ya cuando salgamos de esta crisis, que saldremos y el noticiero se trate de otras cosas, pero sigamos hablando del mundo empresarial en Estados Unidos que está lidiando con esta crisis. La empresa Amazon, que es la tienda por internet más importante y grande del mundo, ha anunciado hoy que contratará a 100.000 empleados para reforzar sus operaciones aquí en Estados Unidos y hacer frente a un país entero que se ha visto forzado a trasladar su vida entera al internet. En un comunicado, la compañía de Jeff Bezos ha afirmado que va a invertir 350 millones de dólares en elevar el sueldo de sus empleados, 2 dólares a la hora en Estados Unidos, 2 libras la hora en el Reino Unido y 2 euros la hora en la Unión Europea para aquellos que están completando pedidos para que otros puedan quedarse en casa. Este aumento de salario será hasta finales de abril, según dijo la compañía. En el comunicado también la empresa dice que abrió 100.000 puestos de trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial en sus centros y red de distribución por Estados Unidos para responder al aumento de demanda de personas que dependen de Amazon durante estos tiempos de tensión, particularmente aquellos que son más vulnerables a salir de casa. Amazon es la segunda compañía más grande en los Estados Unidos por detrás nada más de los supermercados Walmart. Sin duda alguna estas medidas que está tomando Amazon muestran como el sector privado también está tratando de poner su granito de arena para ayudar a la población que está tan preocupada de cómo van a pagar sus deudas, sus cuentas, sus rentas durante esta crisis. Depende mucho del sector al que se dediquen y de las características del país. Te puedo decir, por ejemplo, que hoy yo escuchaba al Ministerio de Salud aquí decir que Costa Rica es un país productor, entonces el desabastecimiento en los supermercados es muy poco probable, por lo menos en lo que se produce aquí en la tierra, lo cual, a ver, es positivo dentro de todo. Lo que podría llegar a escasear es lo que se importa. No te diré que es poco, sin embargo, por lo menos para sobrevivir podemos llevarlo de esa manera. En el caso de Estados Unidos, las realidades cambian mucho. Obviamente las sociedades son otras y esta parte del comercio electrónico, más que la agricultura o más que cualquier otro campo, tiene un impulso muy fuerte y Amazon es el rey. Entonces yo creo que todas las medidas que ellos tomen son muy beneficiosas para la economía estadounidense. Seguro, Joel. Y yo también creo que el sector privado, al menos en Estados Unidos, se ha comportado de la manera correcta. Otra compañía, Apple, una de las gigantes empresas, no solo aquí, sino en el mundo, le sigue pagando a sus empleados, aunque estos empleados están trabajando menos horas. Así que, como dices tú, en un país como Estados Unidos, que depende tanto del sector privado, es hora de que estos empresarios ayuden a la población también. No me cabe duda. Y hablando un poco de todo, porque antes estábamos repasando una polémica tuitera y con Donald Trump, pero hay otra muy curiosa que se está desarrollando entre el gobierno de El Salvador, el controversial Nayib Bukele, y el gobierno de México. Porque, bueno, en estos arranques que tiene Nayib Bukele, hay que recordar que en El Salvador no hay casos de coronavirus, pero fue uno de los primeros países en cerrar completamente las fronteras, ahí no entran extranjeros. Él tuiteó que había un avión en camino de Avianca que iba desde la Ciudad de México hacia San Salvador, al aeropuerto Oscar Arnulfo Romero, y dijo que iba con 12 casos confirmados de COVID-19 y prohibió, por supuesto, la entrada de ese avión al país. Esto fue lo que, a ver, eso fue el tuit que él puso. Sin embargo, le respondieron rápidamente las autoridades en México, específicamente el canciller Marcelo Obrard, fue también jefe de gobierno de la Ciudad de México, bastante mediocre por cierto, quien le dijo a Bukele que tenía que informar sobre los supuestos casos que iban a viajar, que eso era lo responsable. Y entonces, bueno, ahí hay todo un tema, porque hay un argumento muy válido que dice Marcelo Obrard ahí, y es que los vuelos ya habían sido suspendidos en teoría desde todos los países del extranjero hacia El Salvador. Entonces no había posibilidad de que en realidad estas personas, supuestamente con coronavirus, estuvieran volando hacia San Salvador. Eso no podía ser porque los vuelos habían sido ya cancelados. Y así lo confirmó también la aerolínea Avianca. Entonces, al final fue, a ver, yo creo que Bukele, es una apreciación muy personal, está intentando recuperar el empuje con el que empezó su gobierno, que perdió después del acto autoritario que cometió intentando amedrentar con militares al Congreso para que hicieran lo que él quería. Entonces ahora tiene que demostrarse con mucha fuerza, ir con todo, vamos a decirlo así, para que la gente sienta que él está nuevamente en control. Y yo creo que esto, a ver, en este caso, de verdad yo creo que aquí quien tiene razón es Avianca, el gobierno mexicano, porque si él ya había prohibido los vuelos, no hay posibilidad de que hubiese este vuelo de México hacia El Salvador. Claro, Bukele ha recibido muchas críticas últimamente por un comportamiento un poco autoritario, ¿no? Como lo que tú mencionas en el Congreso, también recibió muchas críticas por cerrar completamente las fronteras de El Salvador muy, muy temprano. Ya veremos eventualmente, con el tiempo, si estas acciones del presidente Bukele fueron las correctas si El Salvador se salva de casos del coronavirus, ¿no? Ojalá, no es que uno quiera que les llegue, pero sí fue una medida muy prematura, probablemente, como te digo, no hubo ningún caso reportado, hasta el momento no lo hay, así que yo creo que el balance sí, tendrá que darse con el tiempo, probablemente cuando la crisis empiece a bajar en todos los países, veremos cómo termina de ir. Y probablemente Bukele también debería dejar de gobernar por Twitter, ¿no? Un poco. Él como que le va por ahí, como por el camino de Trump. Ajá, exactamente. Bueno, y vamos a hablar sobre Brasil, donde ya esta situación está creando un caos no necesariamente relacionado con el coronavirus. La población, incluyendo detenidos, están entrando en pánico y actuando de forma que no está ayudando nada a la crisis. Resulta que al menos 1.350 presos se fugaron este lunes de tres cárceles del estado de Sao Pablo en Brasil, que es el estado más poblado del país. Esto fue después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate del coronavirus. La policía militarizada de Sao Pablo indicó que al menos 400 detenidos se fugaron de Mongaguá en el litoral del estado, otros 926 y Mirandópolis en el interior del estado y otros 30 de Taubaté, en la región conocida como Vale do Paraíba. De acuerdo con la información, en esos y otros centros carcelarios se presentan motines con un número todavía no informado de rehenes. El sindicato de los funcionarios del sistema carcelario del estado de Sao Pablo indicó que ocho funcionarios penitenciarios están retenidos como rehenes en Mongaguá. Definitivamente una situación sumamente crítica y preocupante y que le hace pensar a uno en países como los nuestros en Latinoamérica si el estado tiene el poder de controlar el caos que una pandemia como esta puede causar en la población, ¿no? Es una situación particular, tendremos que esperar los resultados de las investigaciones que van a hacer, pero las imágenes son impresionantes, ver una fuga de esa manera, o sea que incluso haya dado tiempo de grabarla, es muy impresionante. Ver cientos de presos corriendo por la calle en un país es algo que impresiona en realidad. La verdad que sí, pero hay que hablar del país a ver del país que nos nos tiene pensando todo el día que es Venezuela y hoy amaneció en cuarentena absoluta como lo sabemos y esta medida ya era restrictiva de por sí. Sabíamos que no había posibilidad de moverse de un estado a otro, sin embargo el régimen ha optado por ser aún más restrictivo y hay denuncias de quienes no pueden moverse ni siquiera dentro de su propio municipio. Vamos a ver algunas denuncias que se han hecho en redes sociales, aquí tenemos un tuit, por ejemplo el de Verónica Cañas, que indica que los vecinos de Parque Caíza, Vilas de Mariches, Colinas de Turumo y Cacahuita no se les permite circular en su propio municipio por las alcabalas colocadas en la Gran Mariscal de Ayacucho. Además, Jesús Chubo Torrealba asegura que justamente en esta zona y la Dolorita son parroquias del municipio Sucre del estado Miranda y sus vecinos denuncian que una alcabala les impide ir al resto de Caracas a trabajar o comprar alimentos. Esto es gravísimo. Muy grave definitivamente y cabe mencionar que una de las personas que trabaja con nosotros aquí en Factores de Poder desde Venezuela nos hizo saber esta situación que tiene a los venezolanos que viven en las afueras de Caracas sumamente preocupados porque no saben cómo van a lograr moverse a obtener todo lo que necesitan para encerrarse en cuarentena. Bueno, y por otra parte, hay que destacar unas cifras que me parecieron importantes, que las dio el Caracas Chronicles, quien publicó un artículo en el que hace ver que la curva de transmisión del coronavirus en Venezuela ha sido la más rápida del mundo. 33 casos en 4 días. Pensemos que Italia, que tiene las cifras más devastadoras hasta el momento en el hemisferio occidental, tardó 24 días en pasar de un caso a 15, por lo que llegar a 4 días a 33 casos, que es la cifra que tenemos al momento en que estamos grabando este programa, que es bastante crítico. En Nicolás Maduro dijo que 33 de estos casos, perdón, de los 33 casos, 18 eran mujeres y 15 eran hombres, 8 en Caracas, 3 en el estado Miranda, 5 en Vargas, 2 en el estado Aragua, 2 en el estado Anzuategui, 1 en el estado de Mérida y 1 en el estado Cogenes, o sea, más de 1 en el estado Apure, perdón. Siendo el dictador quien dice que todos estos casos han sido importados, 28 de Europa y 5 desde Cúcuta. A diferencia del resto del mundo, la mayoría de los casos en Venezuela son de pacientes menores de 50 años, solo 4 de estos confirmados son mayores de 60 y ningún caso pertenece a personas mayores de 80 años. Al cierre de esta edición, como les decía, los datos siguen siendo los mismos de ayer, 33 casos confirmados, pero es probable que pronto la cifra haya aumentado. Por último, hoy trascendió que el régimen de Maduro acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito de 5 mil millones de dólares para rehabilitar el sistema de salud que el chavismo ha destruido. De concretarse este acercamiento, sería el primero que logra Maduro como una entidad financiera occidental desde que la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado. Esto es muy importante, Germania. ¿Qué opinión te mereces? Sí, yo creo que esto es una de las cosas más importantes que pasaron hoy. Como hablábamos ayer, esta crisis le ha hecho sentir a Maduro que ahora él sí tiene el poder y le puede demostrar al mundo que es el que controla la situación adentro de Venezuela. Le ha caído muy bien esta situación, ahora puede ir al IMF y pedirle billones de dólares después de haber dicho que no querían nada con esta organización internacional. Cabe mencionar que yo creo que es muy dudable que el FMI le dé este dinero a Venezuela para hacer negocios con cada país, hay requerimientos especiales y no pueden ser dictaduras. Así que yo creo que el alcance que Washington tiene sobre el IMF va a ser que Maduro no se salga con la suya. Esperemos. Esto que dices es muy importante y yo creo que, a ver, ponen en jaque al FMI también y veremos cómo evoluciona esta situación. Yo desde aquí, desde Alajuela, en Costa Rica, me despido Germania. Gracias por haber compartido conmigo este programa nuevamente. Yo, feliz de poder informarle a todos nuestros amigos de Venezuela y desde donde nos ven desde mi país para que vean también un poco la realidad desde Costa Rica. Así es, y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos esta noche. Nosotros seguiremos aquí todos los días durante la semana contándoles lo que va pasando, cómo la pandemia sigue afectando a cada país alrededor del mundo y, sobre todo, cómo afecta a nuestros países aquí en Latinoamérica, como Venezuela, que no tienen la infraestructura que la gente necesita para sobrevivir este momento tan duro. Muchas gracias y hasta mañana.